Estoy afuera, sal Tengo un bar de cosas que te quiero explicar No lo tomes un mal Cualquiera se puede equivocar Quisiera regresar el tiempo Perdido que pasé mintiendo Quiero que sepas que lo siento Ya no saldré de party Ya estoy puesto pa' ti Quisiera regresar el tiempo Perdido que pasé mintiendo Quiero que sepas que lo siento Ya no saldré de party Ya estoy puesto pa' ti Ya estoy puesto pa' ti Déjenlo pa' ti Ya estoy puesto pa' ti Pa' ti, pa' ti Ya estoy puesto pa' ti Déjenlo pa' ti Ya estoy puesto pa' ti Sigo afuera aquí explicándolo, tú sigues ignorándome Dicen tus amigas que te la pasas llorándome Deja el orgullo, lo que pasó, pasó Sé que no es lo tuyo, siempre las de perdón Vine hasta aquí para verte Explicar lo que el corazón siente Es que no ha sido suficiente Es que me mata la espera, me desespera ¿Qué te hace pensar que aún estoy para ti? Después de lo que hiciste